Un saludo a todos los amigos que participan de este canal. Dios los bendiga. Me alegra mucho de compartir con ustedes la palabra, de estar con ustedes en este día maravilloso, dándole gracias a Dios Padre Todopoderoso. A Él nos confiamos en esta mañana, en este domingo, día en que celebramos el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y el pecado, el triunfo, la resurrección de Cristo. Dios Padre Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre santísimo y te damos gracias por todo lo que haces. La palabra de hoy, como siempre, es una palabra que nos cuestiona, es una palabra que siempre nos mete en confrontación. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes 5.14.17. Se trata nada más y nada menos que de un general llamado Namán, jefe del ejército del rey de Siria. Este hombre, claro que comenzamos en el versículo 14, tiene una enfermedad, tiene lepra. Era un leproso, dice el texto en 2 Reyes 5.1. Pero miren cómo Dios empieza a actuar. Esto es importante, porque la liturgia no trae lo que trae desde el versículo 14, pero dice que una banda de arameos habían hecho una incursión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Namán. Ella dijo a su señora, ¡Ay, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaría! Dios, ¿cómo empieza a actuar en la historia? A través de una esclava que fue secuestrada y fue llevada al servicio de la mujer de Namán. Ella es la que da la noticia a la mujer de Namán. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice que él curaría de esa enfermedad a Namán. Entonces, la señora fue y se lo comunicó, que la muchacha que procede de Israel tenía esa noticia. Ahora, fíjate que Namán, siempre pensando, desde lo político, arma un viaje y lleva una carta, lleva 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de oro, 10 vestidos nuevos y le llevó al rey de Israel la carta que decía explicando lo que debe hacer. Cuando Namán, ¿qué dice? Namán, pues, va seguro con lo que va a suceder. Pero cuando Namán llega a donde Eliseo, el hombre de Dios, Eliseo ni siquiera salió a saludar a Namán. Y la lógica de Dios es algo tremendo. Se sale de nuestros esquemas mentales. Namán llegó con sus caballos, carros, se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedarás limpio. Una palabra nada más le mandó decir el profeta. Una cosa sencilla. No salió a saludar a Namán. Le dijo, dígale que se vaya a lavar el río Jordán y su carne quedará limpia. Tiene que obedecer. Pero como Namán es soberbio, es general del ejército, fue humilde al escuchar a la esclava. Ya por ahí empieza Dios a actuar. Ahora tiene que ser más humilde. Escuchar al profeta que le ha dicho que vaya a lavarse allá. Pero Namán se puso furioso, dice el versículo 11. Y se marchó diciendo, yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. No lo hizo. Él está pensando una cosa, el profeta actúa de acuerdo a lo que Dios le pone en su corazón, de una manera distinta. Entonces dijo que allá en su tierra había muchos ríos más lindos que ese río Jordán para ir a meterse en ese río Jordán. Segunda entrada de Dios a través de los servidores. Versículo 13. Sus servidores se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Así que va actuando Dios a través de la sierva, a través de los servidores, y Namán le hizo caso. El general, el soberbio, el que estaba acostumbrado a mandar, ahora tiene que obedecer a los siervos. Ya empieza la sanación de Namán. Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y dice, su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. ¡Qué belleza! Esto es lo que me impresiona, porque hay cosas tan elementales como rezar el rosario. A veces cuando una persona se confiesa conmigo, le digo, de penitencia, reza un rosario, dándole gracias a Dios por eso. Y la gente dice, ¡Ya! Eso es todo. Pues se ha confesado de un pecado tremendo, entonces quieren como sufrir y pagar con sufrimiento eso que han cometido. Y no creen muchas veces que la misericordia y la gracia es un don de Dios tan hermoso. Y aquí lo encontramos. Entonces, primero, no me voy a desviar del tema, cómo Dios empieza a actuar en la vida de un hombre a través de cosas, de realidades y de personas sencillas y de acontecimientos sencillos. Ahora, un leproso en la época antigua era un muerto vivo. El libro del Levítico dice que, Levíticos 13, 45, dice que el que tenía lepra era una persona, el leproso llevará las vestiduras rasgadas, los cabellos revueltos, el bigote tapado, irá gritando impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, será impuro, vivirá aislado y tendrá su morada fuera del campamento, fuera, vivía aislado. Pensemos en eso. Una persona, aparte que tiene una enfermedad y que en su mente cree que esa enfermedad es consecuencia de la maldad que ha realizado. Aparte de eso, como ha realizado, como tiene esta enfermedad, piensa que Dios no lo quiere. Eso es en la época antigua. Incluso, uno lee el Evangelio de Juan en el ciego de nacimiento y dice, Señor, este está en ciego porque pecó él o alguno de su familia, imagínense. Eso era el pensamiento. Incluso ahí mismo, en el ciego de nacimiento, dice que Dios no escucha a ningún pecador. Dice él, el que está transfiriendo el pensamiento de la época antigua. Pero, nosotros encontramos en Jesús que Jesús escucha a los pecadores y les devuelve la salud y les da el perdón. el ciego le arrancaban hasta la casa. Dice el 14, el Levítico 14, 45. Voy a leer. Aquí dice, será demolida y las piedras, la madera, los escombros serán sacados a un lugar impuro fuera de la ciudad también. Bueno, entonces pensemos en el leproso. Aparte que tiene esa enfermedad física en su cuerpo, no se siente amado por Dios, olvidado de Dios. Tercero, está viviendo la soledad. La soledad no es carecer de personas porque usted puede estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. La soledad es carecer de afecto, de cariño. Ahora, ponte en el lugar del leproso, que te saquen de tu casa y te tengas que ir a vivir a un lugar aislado porque tienes una enfermedad contagiosa y aparte de eso, si contagias a una persona, estás apartándola de Dios, este leproso estaba sufriendo. Aquí se encuentran las dos cosas, el dolor físico con el dolor moral interno. Y en el Evangelio nosotros encontramos que Jesús va de camino a Jerusalén entre la frontera de Samaría y Galilea, frontera afuera, allá, aislado, en la periferia, donde están los leprosos y él entra en una población, Jesús entra en esa población de marginados. Eso es importante tenerlo presente. Ya nosotros lo hemos intuido por la lectura que hemos realizado del Levíticos 13.45 donde dice que el leproso vivirá afuera solo. Y le sale en el encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia porque ellos no podían acercarse a las personas porque podían contagiarlas y las personas tampoco se podían acercar a los leprosos porque se contagiaban. Entonces, a distancia y empezaron a gritar. Empezaron a gritar y gritan ¿y qué gritan? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Sentir compasión significa sentir dolor y actuar. Eso es lo que significa sentir compasión. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, dice que el buen samaritano sintió compasión y ¿qué hizo? Al sentir compasión se puso a actuar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Actuar. No quedar... Las personas que sienten lástima son las personas que se quedan en el... Son lastimadas. Ahí viene la palabra lástima. Son lastimadas, diríamos así, tocadas y se quedan en ese lamento pero no realizan nada por las personas. Aquí le están diciendo a Jesús, ten compasión de nosotros, siente nuestro dolor, siente nuestra soledad, siente nuestro vacío, siente nuestro aislamiento, siente nuestra marginación, haz algo por nosotros, le están gritando los leprosos a Jesús. Y yo ponía de ejemplo el buen samaritano donde dice que vio y sintió compasión. Capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje al llegar junto a él y verlo, sintió compasión y enseguida empezó a actuar. Se acercó, le vendó las heridas después de haberle limpiado con aceite y vino, luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Esa es la compasión, actuar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús actúa, también con el poder de la palabra como el profeta que le dijo a Namán ve y lávate. Jesús le va a decir a los diez leprosos vayan y preséntense a los sacerdotes y al ir a presentarse quedaron libres de la lepra. Y uno de ellos al volver y al ver que estaba curado, aquí vienen como unos elementos importantes. Primero, está curado. segundo, alaba a Dios a grandes voces. Tercero, adora a Jesús como Señor. Se postró a los pies de Jesús. Tercer, cuarto, da gracias. Es como lo que nosotros realizamos en el culto. Y luego, dice Jesús, y no quedaron diez libres de su enfermedad. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo sino este extranjero que volviera dando gloria a Dios. Y aquí viene una cosa bien importante porque una cosa es la sanación física y otra es precisamente la salvación. Levántate y vete. Tu fe te ha devuelto la salud. dice aquí en esta traducción. La experimentar la salvación es estar en paz, estar tranquilos, estar gozando de la presencia de Dios como dice Romano 5. Voy a mirar qué dice el texto de Lucas 17 al final donde dice tu fe te ha salvado. Aquí dice tu fe te ha salvado. Esa era traducción. Tu fe te ha salvado. es decir después de vivir todo ese proceso la salvación es la conclusión. Después que te sanó que te perdonó te viene esa experiencia de sentirte salvado. Es decir experimentando la paz de Dios en tu corazón. Que Dios venga a sanarnos de todas las lepras a nosotros. Es decir en la incapacidad que tenemos de amar y de darnos a los demás. Amén.